Muy buenas a todos, soy Meachi, bienvenidos a otro capítulo de este concurso de mecanografía para Ginders. Vamos a seguir, vamos a seguir, ahí tenemos que ir, por ahí nos manda, así que vamos a seguir con nuestro Zaka Valganda y hablamos de nuestro zorro, nuestro fiel compañero. No vamos mal, pues, una culebra, ¿no? Mira aquí, vale, perfecto, creamos mucho más mapa, y seguimos explorando. Tiene toda la vinta de que empezamos una buena batalla, a ver qué tal tenemos hoy los deditos, sobre todo ese meñeque derecho, que tan malas pasadas nos está. Bueno, vamos a ir. Estamos llentando poco a poco en calor, recordando dónde estaban las teclas. Nos atrapan por ningún lado, sí, vamos a apagar. Muy bien. Lo abuzo. Vale. Vale, 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 bueno. Mientras vaya viniendo así, no es tan complicado, lago, lago, lago. Venga. Venga. Vale. Bueno, es que hasta que no salga la segunda, no podemos empezar a escribir la siguiente y al final es un poco lento. Vale. Vale, bueno, esto no es complicado por ahora la T. Vale, 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 vale. La verdad que tengo bastante olvidado el tema de la mecanografía, no escribo mucho últimamente. Tengo los 200. Como se nota, como se nota, como se nota, como se nota, como tengo las tildes. Vale. y esta vale, bien tiene un montón bueno, ahí va exaedro, vaya palabra que se ha sacado de la manga que jodidos ahí con la tilde, bien, bien, le vamos pillando a este ronquido, joder bien gasolina bien vale, vale, no vamos mal, no vamos mal es un pelín largo este combate eso que no está siendo complicado a día de hoy no estaba en fe no se vayan todavía, aún no hay más al ca-ya-ta-hú a ver ay, ay bueno uy, no, esta viene con ganas hoy desembocadura vale, bueno, bien podría haber sido más complicado mejora disponible vamos a ver las mejores disponibles que tenemos se han ido ya a los cofres de desayunos se mostrarán en el mapa intensidad hacemos los puntos cada palabra que escribas te dará más tiempo en el minero de fluir perseverancia el combo fuego instinto hielo la magia de hielo detendrá unos instintos más tiempo hacemos la de hielo metemos una ahí al hielo y ahí, venga pues seguimos vamos a ver un poco más a ver no tengo muy claro no, por aquí no, desde luego ahora nos marca donde tenemos que ir pues vaya como bien nos venía esa marquita y ahora se supone que tengo que moverme no sé por qué es por dónde hemos venido no, pero ahí no va a pasar a la estrella, no ahí va ahora no me hago con los controles me sigo sin hacer con los controles a ese punto pues es a esa estrella wow vamos despacio porque van apareciendo enemigos muy manuremos porque si viene gente vamos a irnos a la estrella esa aunque ahora te encuentras conmigo no entiendo por qué antes se marcaba y ahora no vale pues ya está vamos a escribir aquí bien para que nos deje pasar mira esta que la podemos abrir pero así, si también nos pidimos 84 mil Centros de cambio, muy bien. Vamos a explorar un poco, este sí que no puedo, este pide 90.000 empleados fuera. Y en los fuegos, esa puerta, esa puerta, esa puerta, esa puerta la va para abrir, esa puerta. Mira aquí la vamos a poner, va a poner mapilla. Vale, ya hemos abierto. Vale, vamos a cogerlo, ahora. Muy largo lo podemos abrir. Mejoras también disponibles, muy bien. Vale, vamos a abrir el área. Otros dos puntos tenemos. Igual pongo dos cofres, ¿no? Estaba dos cofres. El combo, comento una vez más. No. Dos cofres dañados se muestran en el mapa. Sí, no sé, intensidad. Cada palabra que escribas te da más tiempo ni menos de fluidez. Vamos a ir más rápido, venga más. Venga, pues supuestamente vamos a ir más rápido. 95.000. Vale. Aquí no hay nada. Por aquí, nada. Vamos a buscar. Vamos a dar puntos, así que vamos a meterle. ¿Qué es lo que me...? Vale. Eso está bien, pero si no lo puedo desbloquear. Me pide... Pues me imagino que tendría que desbloquear el de hielo. El de viento, perdón. Vamos a ver si... Por aquí. Tengo que cruzar. Como que ha pasado tuve una estrella. Vamos a ir para allá. Vamos a ir para allá. Vamos a ir. Por aquí lo tocamos bien. Oye. No. 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 Miren, tenemos para desbloquear esto Seguimos al demás mapa Seguimos explorando Y en algún momento tenemos que entrar a la mazmorra En la que nos desbloqueemos en la habilidad de viento Ahí ya nos vuelve a marcar Dos tantas más para desbloquear Parece que ahí Tasted a memory of copper en su lengua Clouds like black ink rolled across the sky A lightning smoke the bitter earth She had never seen a storm like that before Creo que aquí hay también para desbloquear algo Este también, a ver qué es Aquí tenemos más Bueno, 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 bueno Una mina Es un patacar, así que mejor irse Yo creo que tenemos que ir a Vamos aquí Vamos a explorar por aquí Antes de meternos en faena Yo creo que tengo que ir a A la tormenta Porque esos enemigos que hay ahí No les puedo meter Necesito Lo que era una cosa sin natural Y peor Una fuerza que no se desbloquear De nuevo ¿Qué pasa? Voy a explorar. Mira un cofre. Voy a voltear. Un aire. Hayas. Cogemos el cofre y para casa. Vamos. Vamos a ir explorando un poquito más. ¿Qué? ¿Es un bicho? A ver. Pues tiene pinta de que sí. Ah, sí. Pues ni me he dado cuenta. De verdad. Estaba tan... Estaba tan absorto esperando. No me he dado cuenta ni que venía un bicho. Ya lo siento. Es un bicho. Ah... procesar, capital vamos a dar una vuelta aunque esta es verdad que hay que meterse con un poco de suerte podemos sacar un poco mas de puntuación hay que entrar por ahí seguro y vamos a entrar y vamos a entrar pues vamos a dar al fuego pirómetro nunca mejor dicho ah no pirómetro encima leo mal vamos a probar un poco a ver caliente caliente si bien no esto debe pintar que sea la salida no? no lo se no, no pasa nada vale esto ah me lo puedo reventar no me lo puedo reventar me lo puedo reventar Devastated by the wrath of the storm. Devastated by the wrath of the storm. Devastated by the fire of the storm. Devastated by 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 the storm. Lo que he terminado de hacer Ahí tampoco puedo ir Mira que suerte, porque estoy ahí Un puente, bueno, 185 Las letras, esto ya es la bomba Los números vamos Ahí ya si que no me acuerdo de nada Fragmento, a ver que sale Nubes, bueno Bueno pues vamos a dejar aquí justo en la chispa Ya sabéis, un buen like, un buen comentario Alguna suscripción Seguiremos con este Episodio Typing Chronicles Sed buenos, nos vemos